¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Me alegro. Bueno, vamos a empezar un nuevo live. Vamos a empezar una nueva entrevista. Hoy vamos a conversar con un arquitecto de Chile. Creo que es de Santiago de Chile. Hoy hablaré con Alberto Moleto. Exactamente. Ahí justamente Alberto se conectó y ahora mismo le voy a mandar la invitación. Así que ahí le mandé para que ponga ok y ya empecemos a transmitir juntos y vamos a empezar. Así que en cualquier momento tiene que aparecer abajo mío. ¡Buenas! ¡Hola! Tendré que girar el celular. Así estamos... No, el palo al lado. ¿Cómo no? ¡Claro! ¡Ahí! En vertical. ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. ¿Estás en Santiago? ¿En Santiago de Chile? Estoy en Santiago, sí, claro. Bien. ¿Y qué tal estuvo hoy? ¿Fuiste a la cordillera hoy? ¿Fuiste a la cordillera hoy? No, vengo de la playa. Estaba fuera de Santiago el fin de semana. Así que estaba aprovechando el mar más que la cordillera por ahora. Bien. ¿Y el agua estaba fría? Sí, fría, claro. De lejos. Se veía bien. ¿Y cómo te acostumbras al agua fría? Mirá que nosotros en la costa argentina el agua también es fría, pero... Sí, siempre es. Es que nunca hemos tenido otra agua, entonces es lo que hay. Es lo que hay. Siempre es fría. ¿Te metes con el neoprensi, no? No, 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 nunca. Tampoco nos metemos en invierno, nos metemos en verano, pero sigue siendo fría, 15 grados, 14 grados. Bien. Siempre es más o menos esa es la temperatura. Bien. ¿Y han nacido a Valparaíso? No, no, no. En otra zona, cercana. Se llama Zapallar, Cachagua, esa zona, Michael Sillo. Es más o menos la misma distancia, pero un poco más al norte. Bien, bien. Y, bueno, estoy mirando por ahí que has trabajado con Zaha, con Zaha Jadid. Sí, 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 trabajé con ella. Contanos una anécdota de ella, antes de empezar. Uf, bueno, yo tenía esa pregunta, la 11. A ver, a mí me tocó, en la última etapa de ella, antes que muriera, y me tocó construir, y me tocó trabajar en un aeropuerto de Beijing. No sé si lo has visto, un aeropuerto que inauguraron hace un par de años, yo creo que el año pasado. ¿En Beijing? En Beijing, sí, que es un terminal bastante grande, que parece una mano en planta. Y me tocó trabajar con ella, no, la verdad que la veíamos poco, pero me tocó, mi trabajo era más bien, en el fondo, en un equipo que partíamos cuatro personas con el diseño y terminaron, no sé, 70 personas al final. Y me tocó explicarle a ella, porque yo estaba a cargo de que esto funcionara, ese era como mi trabajo, entonces había toda gente que estaba modelando y yo tenía que ir dibujando más o menos que esto funcionara. Entonces me tocó en algún minuto al final conversar con ella de cómo funcionaba esto, más allá de cómo era. Ella tenía súper claro cómo era, pero lo que le interesaba saber previo a ir a explicarlo a Beijing era ver el funcionamiento, que esto funcionara bien. Entonces era bien interesante cómo ella se metía en esa parte, más que el... Ese, exactamente, esa es la parte central. Ese, ese, ese mismo. Ese terminal tiene como 750.000 metros cuadrados, más o menos. ¡Guau! Es una bestialidad. Sí, claro, es enorme, enorme. Es muy, muy grande. Entonces su... ¿Cuántas puertas de embarque tiene? Para darnos una idea del tamaño. ¿Te acordás? Mira, creo que eran 70. ¿Un aproximado? ¿70 puertas? Como 70. 70, claro, puertas en las mangas. Aparte, creo que podía estacionar ciento y algo. Ah, después, claro, después tienes los, claro. Claro, los que están cerca y que te vas en un bus o te vas caminando. Sí, sí, sí. Pero eran, creo que 70. Mira, el proyecto final, esa es la primera etapa. Para el proyecto final, tiene un millón 200.000 metros cuadrados, que incluye otro terminal más cerca, pero ese yo creo que tiene como 700.000 metros cuadrados. ¡Qué bestialidad, ¿no? Vamos a ir hablando. Sí, claro, es enorme, es enorme. Sí, claro, cada brazo debe tener 750 metros, una cosa así. ¿Y cómo se justifica tanto movimiento, tan grande, China, o también tiene como una super dimensión porque piensan en 100 años? No, no, China. ¿O realmente tienen un problema de necesidades muy importante? Sí, claro, tienen un tema de movilidad importante. El aeropuerto que hizo Foster ya estaba prácticamente saturado. Entonces, en ese tiempo, este aeropuerto, la idea era que tuviera los vuelos nacionales y el otro dejarlo más para vuelos internacionales. Entonces, había que ver, estaba justo abajo Beijing. O sea, estaba el centro de Beijing, esto está hacia abajo, el de Foster está hacia arriba, y había que conectarlo con la ciudad. Por lo tanto, hoy un tema de cómo se conectaba con la ciudad. Claro, un tremendo animal. Sí. Es muy grande, es muy grande. Yo no vi el inicio de la construcción, yo me fui antes. Bien. Me fui antes. De hecho, cuando me fui, el mismo equipo que trabajamos acá fueron los que ganaron el Estadio Olímpico de Tokio, de las Olimpias, que después se los quitaron por temas políticos, pero era el mismo equipo. ¿Y por qué te fuiste de una oportunidad así? Porque me vine a Chile. No, no, me vine a Chile. Yo quería volver a Chile en 2012. Ya llevaba cuatro o cinco años en Inglaterra, tiempo suficiente de volver. ¿Y por qué decidiste ir a Inglaterra? Porque estuve haciendo un magíster en la Architectural Association un año, y después me quedé dando clases ahí, y en otra universidad más, que se llama East London. Estaba trabajando en estas dos universidades, y después me aburrí del tema académico, y me busqué trabajo en la oficina, y fue donde encontré, la verdad. Yo tenía ganas de trabajar en la oficina John Puzzle, completamente al revés, y terminé trabajando en Saha, por cosas del destino, en el fondo. Bien. Ahí tenemos una... ¿Por qué publicaste esta tapa de Domus? Porque ese es el último número de Domus, y está un proyecto que acabamos de terminar, que es el Palacio Pereira adentro. Claro que es ese edificio, sí. Que es un edificio que ganamos junto con Cecilia Pugui, con Paula Velasco, el año 2012, cuando yo volvimos de Chile. Bien. Y es un edificio histórico, ha tenido harto tema. Ese edificio fue, en el fondo es un edificio de 1870, y terminó siendo ahora, en Chile se está escribiendo la nueva constitución, y es donde se está funcionando parte de esta nueva asamblea constituyente, donde son las oficinas de la asamblea. Bien. Eso es, en el fondo. Entonces, es bien simbólico el edificio, porque aparte de que es recuperación de un edificio patrimonial, que va a ser el Ministerio de la Cultura, ahora está funcionando donde se está escribiendo la nueva constitución. ¿Y este? No, ese fue un perdido, eso fue un concurso de la sede de la Contraloría en La Serena, en el norte de Chile. Sí. En un edificio, fue el año pasado, eso fue un concurso bien corto, dos semanas creo que lo tuvimos que hacer. Y salimos a segundo lugar, no, 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 es que en Chile existen los concursos y las licitaciones, eso es una licitación, es un tema más rápido. ¿Y cómo te llevas con el tema de ganar, perder, cuando te llega el segundo puesto, no? Ya, sí, claro. Yo prefiero, no ver, porque ganar el segundo puesto es como, maldita sea, no? En cambio, si ganas el tercer, la primera mención, te pones un poco bueno. Bueno, pero el segundo es como medio, duele más, ¿no? Sí, la semana pasada también tuvimos otro segundo lugar y duele, claro que duele, duele porque... Preferís el tercer premio, dame el tercero. O sea, prefiero nada, prefiero nada. Exacto. Ahora, nosotros somos una oficina pequeña que nos movemos con estas licitaciones que se llaman, y concursos, en general las licitaciones son más rápidas, entonces, y son con el Estado, entonces hay varias cosas malas de trabajar con el Estado, pero hay varias cosas buenas de trabajar con el Estado. ¿Y cómo te llevas con esto, con el hecho de la frustración? ¿Cómo manejas la frustración? Bueno, de perder, perder, y bueno, seguir, seguir, seguir. Yo creo que es una costumbre, no, no le hacemos mucho análisis, tratamos de pensar rápidamente por qué perdimos. Ese es otro segundo lugar. Sí. Claro, por qué perdimos, qué pasó, y seguir adelante, ¿no? Bien. Y empezar a coleccionar licitaciones. Es una biblioteca. Es una biblioteca en Temuco, en el sur de Chile, no en la región. Sí. Una biblioteca pública, y quisimos hacer un edificio, una especie como de mesa de hormigón armado, y poner este edificio de madera encima, y no pasó nada. Pero, harto segundo premio por ahí, claro. Esa es la construcción de este edificio patrimonial. Bien. Esa foto no me acuerdo de qué año es, pero será unos cuatro años atrás, puede ser. Dieciocho. Ya, sí, tres años atrás. ¿Y tenés fotos ya de edificio terminado? Sí, debería. Claro, esas son algunas... Publicaciones. Sí, pero yo creo que deben haber otras más adelante. Pero estuvo ahora, si no me equivoco, va a salir en la revista Suma del próximo número. Debería salir. Viene ahí, viene ahí. No ha salido todavía. ¿Cómo se llama? ¿Palacio? ¿Cómo la buscan Bull? Palacio Pereira. Por eso me va a aparecer el... Tengo que poner Chile, porque me aparecen los nuestros. Nosotros tenemos a Pereira y ahora. Ah. Este. Claro, ese es el edificio, sí, exactamente. Esa es una foto un poco más antigua, pero ese es el edificio. Ah, es que claro. Sí, sí. No se ve ni intervención adentro. O sea, se ve... Ahí lo vamos a... Entonces, es una parte antigua que quedó de pie en el fondo. Son 1.600 metros antiguos. Y adentro... Ahí está quemado. ¿Qué pasó? No, no, estaba botado. No estaba quemado. Así estaba. No, pero este... Así estaba. Así estaba, claro. Sucio. Mugre. Qué lástima, ¿no? Contaminación. Sí, claro. Y todo el tono nuevo que tiene... Porque está abandonado, ¿sabes? Sí. El edificio tuvo muchos usos y dueños. El último, ya que lo terminó de matar, fue el año 82. Por ahí lo compró una inmobiliaria que lo tuvo abandonado. Lo decretaron en Monumento Nacional. Y el año 2011, yo te diría, se iba a hacer un proyecto. Que era hacer una torre de oficinas adentro del edificio. Alta. Horrible. Ah, dejando la fachada limpia. Dejando la fachada, claro. Y ahí hubo un movimiento ciudadano y la municipalidad. Y lograron revertir eso y lo compró el Estado para hacer este concurso. Que lo que pedían era, en el fondo, construir una serie de oficinas en el interior. Y que el edificio no sobrepasara la altura del edificio original. Que acá estamos viendo esta intervención que vemos acá, ¿no? Claro. Que son esos elementos de hormigón que se ve yo creo que en algunas fotos debe aparecer un patio adentro con unos pilares de hormigón que están cada un metro cincuenta y ocho, por ejemplo. Es eso, claro. Esa es la imagen del concurso. Bien. Y eso es lo que se construyó. O sea, es un poco la ventaja de los concursos. Que uno construye lo que proyecta. No hay grandes cambios en el desarrollo. Claro, esa es una imagen del espacio interior. Que eso está hecho una ruina. Bien. ¿Y cómo te llevaste con el tema de la recuperación del patrimonio? Porque eso ya es otro tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo te llevaste con ese tema? Sí, sí. Bueno, trabajamos con un equipo. Era un equipo bien multidisciplinario. Habían, por supuesto, los arquitectos, que éramos tres. Como te decía, la Cecilia, la Paula y yo. Teníamos tres asesores de patrimonio. Un inglés que se llama Alan Chandler. Ese también es del concurso. Un personaje que yo había trabajado en Inglaterra. Estaba Fernando Pérez, que es una persona que es director del Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. Y Luis Cercos, que es un argentino que vive en España hace mucho tiempo. Sí, lo conozco, Luis. Lo conoce. Ah, lo conoce ya. Bueno, Luis trabajó en la parte más dura, en el fondo al final. Que es más bien con los materiales mismos. Fue súper bueno trabajar con Luis. Y Luis estaba viviendo en París. Sí, y ahora está trabajando en la refuncionalización. No, 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 en el... ¿Cómo se llama el recondicional? Lo que está trabajando en el Pompidú. Está como a cargo de la obra del Pompidú. Ah, mira, ya. Sí. Sí, pues así que a Luis lo traíamos ahí de París, de París-Santiago en un vuelo directo. Y se venía tres, cuatro días, veía la obra y se volvía. Y eso es parte, claro, eso es parte del edificio nuevo. Entonces... Qué bueno, qué interesante esta estructura. ¿Por qué eligieron este tipo de estructura y no algo más puntual, más así? ¿Por qué le quisiste dar un valor a la estructura? No, había un tema con que queríamos construir un... Bueno, simbólicamente la idea de un andamio, un andamiaje, que diera la sensación que estaba sosteniendo el otro edificio, el edificio antiguo, y que a su vez cumpliera con un principio de reversibilidad, que el día de mañana si querían, si el día de mañana alguien quiere sacar esto y rehacer el edificio original, bueno, esto se demuele y se saca. En el fondo los edificios no se tocan entre ellos. Son estructuras completamente independientes. Bien. Entonces, bien interesante. ¿Y cómo funciona? ¿Y la ciudad lo adaptó bien a este nuevo cambio de edificio? Sí, perfecto. ¿Incorporó bien? No, perfecto. Ha sido bien exitoso en el sentido que se ha hablado harto de él, de un poco de esto, que es un poco lo que deberíamos intentar hacer con el patrimonio en Chile, más allá que votarlo. Como tú sabes, nosotros tenemos los terremotos que han sido bien feroces con nuestro patrimonio arquitectónico. Sí. Claro, eso es una imagen de la biblioteca, eso son todas imágenes del concurso, yo creo. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el programa, con la entrevista. Yo te envié 100 preguntas, de las cuales tenés que elegir 10. Sí. Así que, empecemos. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos con la 4. Dale, ¿cuál es? A ver, lo que pasa es que no sé si son los mejores o no, pero he tratado de centrarme en los que yo he estado. Entonces, un edificio que a mí me impresionó mucho, como contemporáneo es Vitra, Vitra House de Gersog y de Merón. Y la Tate, yo creo que son dos edificios contemporáneos que me han llamado harto la atención. Vitra tiene una cosa bien interesante, que es, pese a ser un, porque es un showroom, o sea, es un edificio que es para vender muebles, y pese a la complejidad formal que tiene, es un recorrido muy sencillo por dentro. O sea, tú siempre, todas las circulaciones están hechas en función de las vistas, claro, esa vista, por ejemplo, de ver los muebles, entonces entras por un lado y sales por el otro y no te diste cuenta, jamás te das cuenta que te paseas por este edificio complejo. Y tengo la impresión que funciona muy bien también en la escala del campus de Vitra. En el fondo está más afuera, adentro es donde está, adentro hay edificios de, hay un edificio de San Jadid y de Grimshaw y de Pollo Ito, o sea, de, claro, entonces de cada bando. Pero este es realmente impresionante como la mezcla que hay entre como la arquitectura, la funcionalidad y el recorrido, yo creo que es extremadamente interesante en ese sentido, pese a que uno pensaría que la complejidad del edificio no lo permite, pero termina siendo un edificio bien sencillo recorrer. Entonces, bien hecho, bien construido. Y también muchas veces capaz que se lo critica, bueno, por la cuestión formal, ¿no? Es necesario ser un edificio. Pero también donde está desplazado, ¿no? Que es en Vita, con todos estos edificios que nombraste, ¿no? El ESA, para todos los demás. No es tan raro tampoco. Está como contextualizado dónde está también el edificio, ¿no? Sí, no solo eso, sino que aparte que el edificio está en una frontera triple, o sea, Suiza, Francia-Alemania. Entonces, yo me acuerdo haber estado en un pueblo en Francia y agarramos el auto, manejamos cuatro o cinco horas, pasamos a ver Ronchamps de Le Corbusier, y después llegamos a esto. Entonces, también está en un lugar bien extraño, como que uno no sabe dónde está. O sea, no sabéis si está en Alemania, en Suiza, en Francia. Entonces, todo está ahí. Y eso también lo hace ser bien interesante. Es como un edificio que no tuviera lugar determinado. Y eso me parece que formalmente es admisible. ¿Y qué tal es pasar por ahí abajo? Bueno, por ahí atrás. ¿Es opresión, libertad? Totalmente, totalmente. Totalmente, uno siente una especie como de edificio que se te va a venir encima, pero cuando entra es un edificio totalmente liviano. O sea, hay una diferencia entre el interior y el exterior enorme. Esa cosa como de la catedral gótica, de llegar a una cosa bien pesada y meterse a una cosa bien luminosa. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos los otros bichos, ¿no? Porque también es como un parque de diversiones. Parece como un parque de diversiones, ¿no? Una especie de Disney, ¿no? Porque también cada edificio es como un juego. Sí, nosotros llegamos tarde, llegamos a las cinco y media, entonces no pudimos entrar a ver lo de Zaha, que está ahí en la estación de bomberos. Porque este es el otro. Ese es de Gery. Este es de Gery. Entonces ya estás como... Ya entras a ver una especie de juegos, ¿no? Sí. Es una atracción. Y hay uno de cada bando, que es bien malo. Ese pudimos entrar, pero ya está, claro, el de Zaha, que es el de abajo. Este es el de Zaha. Sí. Que creo que a mí es uno de los que más me gusta de ella. Bueno, es el primero. Es el primero que construye. Sí. Es muy lindo este. Sí. Sí, sí. Y es lo primero que hace. Y tiene todo un tema también simbólico en la oficina. Están todos los dibujos. Hay personas que trabajaron en ese. Todavía queda gente de los que primero habían trabajado. Bien. Ah, acá está en construcción, mirá. Sí. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. La 8. Yo no me acuerdo. Cuando tengo los números, no me acuerdo las preguntas. Así que tenés que ayudarme ahí con la pregunta. Pero la 8 es... Espérate. ¿Es atracción japonesa o algo así? Sí, puede ser, sí. Espérame. Atracción turística japonesa. Yo, mira, más que una... Yo he estado dos veces en Japón, en diferentes etapas de la vida y por diferentes razones. Y una cosa que no es una atracción turística, pero sí una atracción turística más arquitectónica, es que me llamó mucho la atención, es la casa Moriyama de Nichizawa. Porque de... O sea, primero... Moriyama. Moriyama. Mori... Con Y. Moriyama. Claro. Que tiene esta cosa como de aplicar esta idea como del mad building a una escala menor, pero por otro lado... Ahí está. A casa. Y lo que tiene interesante es que uno toma el metro y camina por un barrio, te metes a un barrio muy japonés, o sea, un barrio que no es turístico, no hay nada turístico, o sea, es caminar con el teléfono para poder llegar a esto y de repente aparece la casa en la esquina muy apretada, claro, ahí, claro, es bien bonita esa imagen de la calle, y que tiene carteles de que por favor no te pares en ciertos lugares a sacar fotos, que es una vivienda privada... Claro, porque es bien interesante la historia, ese es el dueño, y lo que entiendo es que el dueño tiene... Son distintas casas, hay un documental que es muy bonito de este tipo, y son distintas casas, y él, claro, las va arrendando y se cambia, y vive en una y vive en otra, y es un personaje que nunca ha salido a Japón, por ejemplo, y son todas unidades, es un tema como bien atractivo, claro, esa es la escala, y la escala la verdad que es muy pequeña, uno no cuesta imaginarse lo pequeña que es, pero hay ciertas casas que están a un metro de distancia una con la otra, entonces, si bien no es una atracción turística, desde el punto de vista como de la arquitectura lo es, nosotros en ese segundo viaje fuimos a ver arquitectura, solamente fuimos a eso, Claro, y esa es la planta de la casa, entonces son unidades, si te fijas la de arriba que está el baño por fuera, las otras son... y unas están hacia arriba, otras están hacia abajo, tiene un tema bien atractivo. Sí, es muy interesante. El documental es muy bueno, porque está este tipo como leyendo arriba, como que la casa pierde esa cosa como doméstica, que uno entiende por casa, lo que nosotros los latinos entendemos por casa, los japoneses tienen otra idea de casa. Sí. Así que, bueno, antes, bueno, mencionaste la TED Gallery, que bueno, no seguimos, porque se ha mostrado muchas veces, y si vas a la TED Gallery, por eso me acordé de dónde sacar fotos y no en Tokio, cuando vas al último piso de la TED y te piden, por favor, que no saques fotos al edificio de enfrente de Rogers. Sí, de Rogers, sí, sí, claro, claro. Y me gusta mucho esta relación que, justo, que acá en Japón, como que esté lo mismo, ¿no? Los turistas, por favor, turistas, no saquen fotos a las casas. Es que, claro, esta casa era un... De hecho, la sacaron de Google. O sea, si tú ves en Google, yo me acuerdo, no sé si Google Maps en esa época, en esa época, cuando yo estuve allá, tú te metías en la planta y estaba borrosa, no estaba la planta de la casa. Entonces, no era tan fácil, la habían eliminado. Pero, claro, lo de Rogers también pasa exactamente lo mismo. La ampliación de la TED lo hicieron cuando yo ya vivía en Chile, pero volví, y me tocó ver y ver el cartel, por favor, no pasen. A mí me da la impresión que en algún minuto lo van a cerrar eso, pero evidentemente, claro, la transparencia del edificio, uno ve hasta lo que están comiendo los personajes de al lado. También me llamó la atención ese tema. Pero en Japón, no, yo creo que ese tema no es tema. Están bien acostumbrados, como los holandeses. Pero sí es que en Moriyama era muy evidente porque la gente tendía a entrar. Entonces, aparte que el cartel no estaba puesto en el muro, sino que estaba puesto en una silla, estas de vertolla, de aluminio, tejido, y ahí estaba puesto el cartel. También había una suerte como de diseño incluso en cómo ponían el cartel. Es verdad eso que aclarás de los holandeses, porque estando en Ámsterdam, vos vas caminando y las cantabajas son casi siempre, es un paño fijo de vidrio, totalmente transparente, sin cortinas, sin nada. Y están ellos ahí, y muchas veces en algunas viviendas pasás y a la altura de los ojos tienen como esa línea de desmerilado, que me ponen una cinta, como un cambio de... No, para que, bueno, por lo menos a la altura de tus ojos no mires, pero que son paños fijos con la cama, así, ¿no? Sí, claro. Hay otra perspectiva como de la intimidad, ¿no? O el holandés no es de mirar para adentro de las casas, como nosotros, los latinos. No, y también tienen un tema con la poca luz, o sea, tienen tan poca luz durante el año que cualquier ventana yo creo que es muy bienvenida. Yo creo que hay algo de eso en... Pero claro, tienen esa cosa como de andar cerrando, eso es... Vamos a la próxima pregunta. La siguiente yo creo que la conversamos que tiene que ver con la 11, que es más que tú me lo preguntaste antes, pero más que hablar de un edificio... Claro, más que hablar de una obra, que la verdad que yo no tengo mucho cariño con la obra, me interesaba poder hablar de la persona, que es un poco lo que te comenté. Y evidentemente que existe, que en el fondo es una oficina, había mucha gente... Yo era más raro, yo venía de paso, pero había mucha gente que había trabajado con... Había, me acuerdo, un amigo colombiano que había trabajado con OMA y que había trabajado con Gerso y de Merón, y ellos se venían a esta oficina porque había libertad, libertad de diseño. O sea, efectivamente uno se hace cargo de... Claro, a mí me tocó ir al edificio de al lado, a China, a visita de obra, al que tienes a la derecha, ¿eh? Al de al lado. Ese, ese. Tuve que ir a una visita porque cuando estábamos haciendo el aeropuerto tuve que ir a una reunión en China y aprovechamos de ver este edificio que estaba en construcción, que es enorme, 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 y es de una empresa que le han cargado varios edificios en Beijing. Eso tiene 500.000 metros, una cosa monstruosa. Unas plantas muy profundas y estaba... Pero estaba en obra gruesa, estaba justo empezando a poner el revestimiento. Entonces la obra gruesa muy mal construida y después llega en el fondo el revestimiento y soluciona todos los problemas constructivos chinos. Claro. Entonces estábamos haciendo un concurso del museo que perdimos, que creo que ganó Jan Noel. ¿Y qué tal es estas obras chinas? Vas acá y son tan espectaculares esos de golpe que son... Las ves y cae el revoque. ¿Cómo van a tener estas terminaciones esas gigantes, cosas gigantes? Lo que pasa es que tienen una... Hay una cosa... En ese tiempo, yo no sé cómo ha cambiado, pero es bien interesante porque tú como arquitecto extranjero no puedes dirigir la obra, entonces tienes un instituto de diseño que se llaman, que son las oficinas chinas que están autorizadas por el Estado para dirigir la obra. Pero las oficinas más grandes, como Saha o Gershock de Merón, Jan Noel y varias, ellos hacen un contrato por terminaciones. Entonces en el fondo se meten en el tema de terminaciones, cosa de tener un cierto control de la imagen final del edificio. Y pasaba que no... Me acuerdo bien el concurso del museo que fue el NAMOC, el Museo de Arte Contemporáneo de China que estaba en el sitio al lado del Nido Pájaro, del estadio, que ganó Jan Noel finalmente, Gershock de Merón se retiró del concurso en la final porque no le aseguraban con los costos de construcción que tenían disponibles que ellos podían hacer lo que ellos querían hacer. Entonces partieron un edificio, un concurso que partieron 20 y terminaron 4. Y se lo llevaron a Jan Noel finalmente. Pero yo creo que, mira, el estadio estaba en súper buen estado, pero funcionaba otra cosa. Había como una feria de niños, como monos de nieve. Y la piscina estaba bien a mal traer. La piscina estaba más deteriorada. Pero sí, es bien impactante recorrer Beijing y ver el CCTV de Oma, que yo estaba alojando muy cerca de ahí. La visita a los edificios de Saja, este edificio de, ¿cómo se llama? Este arquitecto americano que tiene el edificio unido por arriba, por este puente. ¿De Hall? Pero sí, hay como una, de Stephen Hall, claro. Hay una mezcla de, claro, yo estaba muy cerca del CCTV, pero con la contaminación no se veía, hasta que de repente un día despejó y apareció el edificio a tres cuadras de donde no estaba. ¿En serio? Sí, claro. Son seis cuadras, no sé, pero no... Megacuadras. ¿Tanta contaminación hay? Sí, sí. Sí, de hecho, mucha de la conversación que teníamos con respecto al color del aeropuerto era ese tema, que en el fondo nosotros podíamos querer una cubierta blanca o plateada, pero resulta que al poco tiempo iba a ser un desastre porque porque en el fondo con la contaminación iba a quedar negra, por eso que aparece ese color en el fondo. Pero claro, todo es, todo es grande, todo es, no sé, el museo tenía, en planta tenía 240 metros por 40 de ancho, una cosa así. Sí, son unas escalas que para nosotros es como imposible de comprender, ¿no? Bueno, totalmente. no, no, era otra cosa. Ahí está bien, la contaminación, esa foto. Sí. Tormenta de arena. Sí, sí. Sí, y la, sí, era interesante, pero es interesante, sí, es interesante esa cosa como de, de trabajar con los, con los, con las oficinas chinas también. Bien. ¿Y cómo se, cómo se lleva esta imagen y la arquitectura y esta, ¿no? ¿Cómo se llevan esas dos imágenes de lo súper moderno, de lo súper contemporáneo y esa cuestión clásica, religiosa china? Sí, yo creo que, es que yo creo que hay zonas donde están todas estas, esta, que es como la ciudad prohibida y todo lo que está alrededor, que hay varios hutons que le llaman, que son estas casas como tradicionales japonesas que están bastante protegidas, pero en el resto han arrasado con loquerillas, en el fondo botan y botan y botan y construyen y construyen y ahora hay una, también hay una cantidad de construcción de muy mala calidad, o sea, como cosas que no tienen ningún valor, no es que te ha, yo me imagino que en más, en ciudades más, bueno, son todas estas ciudades nuevas, o sea, yo estuve en Chelsen también una vez, en la Bienal, que nos invitaron a hacer un curso y ahí, en una ciudad que el año 78 no existía, o sea, había 100.000 personas, y ahora hay 20 millones, entonces ahí construyenlo, es todo lo mismo, no hay nada, no hay una ciudad histórica, en el fondo no existe, Beijing es distinto, Beijing lo tiene, Beijing está más controlado, tiene los anillos, estos anillos, en el fondo es una ciudad que se hace por anillos, tiene todo este tema simbólico del centro, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la próxima pregunta. 17 es la esquina de Oxford Street, esquina de Oxford Street, sí, sí. Como esta esquina ultra concentrada, que están, en el fondo, donde más gente hay, es una cosa impresionante ver y que uno no puede caminar en la calle de... Y que me tocó en la época que nosotros vivíamos y le hicieron un paso de cedra pero en diagonal y había sido muy polémico, como la cantidad de plata que se habían gastado los ingleses, siempre están muy preocupados de la plata entonces de lo que se habían gastado con este paso, pero es una esquina bien muy importante en el fondo. ¿Cuál es? Oxford Street y... Oxford Street con Piccadilly Circus. Ah, es la esquina... Genérica. Sí, claro, es como el centro de... De Londres. Podría ser uno de los centros de Londres, claro, no tiene mucho, no tiene la idea como latina del centro, pero a mí me parecía que era fascinante el lugar, en el fondo. Sobre todo por la vida. ¿Y por qué pensaste en ella? Porque... Porque la verdad que el resto de las esquinas de Oxford son esquinas normales, o sea, son todas increíbles, una mejor que la otra, depende del edificio antiguo que haya, están almacenes muy antiguos, pero tengo la impresión que esa... Aparte que la vista en Piccadilly, cuando uno mira por Piccadilly, hacia Piccadilly Circus, que es la plaza, y uno agarra una foto de 1860, es exactamente lo mismo, o sea, no ha cambiado, eso es muy atractivo. Yo creo que en ese sentido los ingleses son muy cuidadosos y muy respetuosos, por eso yo veía un poco la entrevista de Cristian la semana pasada y él como que no le encajaba a Londres, hablaba de Londres que no le encajaba, que no encontraba como... Pero yo, claro, él estuvo en Nueva York, entonces distinto, a mí me encaja perfectamente Londres, y me parece que parte de la convivencia que tiene como la arquitectura contemporánea en Inglaterra hay ciertos lugares que lo han mantenido, yo creo que Oxford con Piccadilly es uno de esos lugares, siendo súper turístico y... Sí, él decía como que Londres la ubicaba así como un montón de pueblitos, ¿no? Como una ciudad que era de muchos barrios. Claro, bueno, eso es. O sea, está hecha de esa manera. Yo creo que está más o menos cerca de la esquina. Bueno, Londres es una ciudad que se hace de pueblos, o sea, son pueblos que se conectan y de hecho el caos vial, o sea, tú miras un mapa en Inglaterra y de Londres es imposible entenderlo y tiene que ver con esto que cuando eran pueblos y se queman en 1600 hay un plan de ordenar Londres, hay una idea que lo quieren ordenar y todos estos como señores feudales entre comillas dicen, ya, perfecto, ordenémoslo pero no pasen por mi casa y ahí empiezan y termina pasando eso con nadie quiere que le pasen y termina Londres siendo como es y cada barrio es bien particular en el fondo y tú eres de un barrio no eres de la ciudad o sea, los de allá son de un barrio yo soy de Chelsea soy del Este soy de... no sé, de donde quieran pero yo soy de ese lugar y ese es el barrio no es la ciudad en el fondo y aparece claro uno empieza a caminar claro, el Regent Street con Oxford esa sería la esquina y uno empieza a caminar y de repente aparece no sé, aparece este edificio de lo de Smithson que está por ahí que es el Economist y más cerca y más cerca de la Cite hay un edificio de Oman que pasa muy desapercibido es una ciudad que ha tenido cierto cuidado bueno, ser un edificio son años y años de negociación con el municipio y aparte también la altura que tiene aunque son varios barrios pero Londres tiene como salvo estas cuestiones donde están las grandes torres siempre la altura es la misma estos tres pisos cuatro pisos y no salís de ahí ¿no? Sí, o sea, hay lugares que son no sé, todo lo que está cerca de Victoria tienen mayores alturas yo creo que lo han ido flexibilizando un poco pero las grandes torres las han concentrado en la City y en Canary Wolf y también alrededor del Hyde Park que está este edificio de Rogers nuevo que debe tener unos 10 años un edificio de vivienda y aparecen algunos edificios más altos pero son por también no aparecen en la mitad de la nada sino que son áreas que tienen edificios de mayor altura Bien, bien ¿y cuando vivías en Londres antes hacías las compras? En la esquina de la casa no, no sé como compras de comida yo vivía en el West No, digo compras de consumo ropa y todo esto ¿dónde ibas? ¿a un mall? ¿o ibas caminando por Oxford? por la calle caminadas por Oxford y alguna tienda porque yo la universidad está ahí está muy cerca entonces el centro era muy común para mí me movía en bicicleta entonces uno iba al centro y la calle porque la importancia a diferencia de otros bueno Buenos Aires también lo tiene un poco no sé cómo estar ahora pero la importancia de la calle en Chile las grandes tiendas no están en la calle están en un mall en un interior en Inglaterra están en tienda son como Milán todas en la vereda es como ir a Milán caminas por Milán y están las tiendas en el edificio antiguo y todo lo que quieres entonces claro esa puede ser Mac la de abajo puede ser al lado puede ser Nike no tengo idea son es lo que claro hay unos cafés etcétera etcétera copa y eso pero después si haces todo en la calle en eso nos hemos como hemos cedido bastante al sistema americano ¿no? ahí al supermercado ¿no? al Zumbo como tiene usted al Farabella todas esas cosas casi siempre en la vereda los locales están capaz las marcas más asexibles o no tan de renombre claro como que pierde importancia el tema de la calle yo vivo muy cerca y tengo la oficina muy cerca de de un edificio de un argentino de César Pelli que es como la torre más alta de Santiago y de Sudamérica y es un interior o sea no le hicieron nada al borde de la calle una cosa bien extraña pero pero bueno es como funciona es lo que hay vamos a la próxima 23 23 23 ciudades latinoamericanas bien aquí puse dos puse una que es como nosotros yo me me eduqué en la universidad con profesores que decían que Brasilia era lo peor del mundo hasta que me tocó ir a Brasilia y lo encontré bien fascinante no encontré que todo lo que me habían dicho de Brasilia no era así de hecho caminé por Brasilia por todos lados será porque te dije será porque te dijeron que era espantoso y cuando fuiste te encantó a veces suceden esas cosas no porque estaba todo este tema del auto cierto que era una ciudad hecha para el auto que no había escala humana y yo encontré que había escala humana otra escala pero había una cosa completamente de instinto a lo que nos estábamos habituados y me pareció una ciudad fascinante estuve dos días tres días y la otra ciudad que puse es Lima a mí Lima me parece increíble pese a que una ciudad que está bien venía menos Lima me parece una ciudad fascinante con ese centro histórico que al lado del centro de Chile es un centro de verdad el de Chile es pequeño poco edificio antiguo en cambio que el centro de Lima es muy potente y tiene lugares como Barranco y tiene esta sensación con la costa esta costa que no aparece que nadie la toma mucho en cuenta pero que de a poco se está empezando a abrir y esa cosa latina como del desorden que no funciona pero en realidad funciona y la gastronomía entonces me parece que Lima es una ciudad fascinante y que afortunadamente en el último tiempo ha estado bueno pre-Covid se empezó como a internacionalizar Lima se puso entretenida estaba bueno Lima y con todo este desastre claro igual claro ese es el centro la plaza histórica y nosotros hicimos un taller talleres como el estudio en arquitectura en la Universidad Católica que yo hago clases hicimos el último semestre que se pudo salir que fue el segundo semestre del 2019 con los alumnos fuimos a Lima fuimos a trabajar en Lima en un edificio histórico en el centro hicimos un taller ahí claro esa es la plaza o sea es otra calidad tiene como dos plazas importantes y esas plazas tienen estilos arquitectónicos bien diferentes claro esa es la plaza como de armas principal y un centro bien claro eso es muy todo este tema de los balcones coloniales las iglesias y después está Barranco que es como el barrio boeño y más antiguo que también lo han tratado como de ir reutilizando y uno va a ir a te vas a meter en unos restaurantes que son todos buenos y con el casco antiguo de Santiago de Chile ¿qué sucedió? bueno mucho se cayó terremoto ¿cierto? y no ni un control o sea hicieron edificios de oficina espantosos al borde del centro histórico al lado del Palacio Tereira hay un edificio de vivienda terrible de 30 pisos no perdió la escala completamente hay edificios modernos interesantes quedan ciertos edificios históricos que han tratado de protegerlos pero entremedio aparecen cosas que no tienen ningún valor y Lima y claro ese es el albor de Lima y Lima también tiene esta cosa rara este edificio de las graftas de estas arquitectas irlandesas creo que son que es esta universidad que está creo que arriba de esa imagen entonces se ha ido Lima de a poco se está tomando este este borde de mar que este decís el UPN no el UPN no 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 es el UPN no es otro no no es ese no no mira habría que poner grafton Lima y aparecería pero también tiene una escala como brutalista y tiene también algunos edificios interesantes en la universidad católica adentro hay varios edificios que son bien atractivos edificios contemporáneos ese 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 sí interesante el edificio fue una apuesta fue un concurso abierto eso fue un concurso abierto yo me acuerdo de haber sido el año 2012 2008 2009 no sé incluso con mi oficina antigua pensamos en inscribirnos eso mismo pero es un edificio bien atractivo de recorrer vamos a otra pregunta 27 oficina proyectos de MRDB exactamente sí hay varios yo he estado varias veces en Holanda de hecho tengo un cierto grado de amistad con Jacob van Ricks que es uno de los socios porque ha venido a Chile y hemos estado acá varias veces y yo he estado en Holanda en su oficina y yo creo que el Bosocos es un edificio que es muy interesante yo creo que es de los primeros edificios que ellos hacen yo creo junto con el Silodam yo creo que son dos edificios muy buenos de ellos que abren el marrón sí claro sí aparte que tiene este programa del asilo anciano y esta cosa como viviendas de tercera edad y esta cosa como que no les cabía las viviendas entonces las colgaron y es bien interesante como el edificio que estaba bien afuera de Amsterdam y ahora la ciudad yo estaba no sé tres veces en ese edificio creo que la primera del año 2006 estuve en 2019 también y la ciudad ha ido acercándose al edificio y el edificio está perfecto es bien atractivo y el otro es el Silodam que es el edificio que está más en el centro de Amsterdam que está en el agua y tiene esta cosa muy bonita como de las tipologías o sea esta idea porque este que están mostrando ahora es más es un programa es un programa ¿cierto? son viviendas de gente de tercera edad perfecto está bien pero el Silodam tiene una mezcla de programas y de tipologías que es algo que ellos empezaron a trabajar hace 20 años atrás y hasta el día de hoy lo siguen trabajando lo que tienen en común en este caso sería el color usar el color como diferenciación de algo ahí vamos al Silodam ¿no? Silodam Sí, bueno estos dos fueron como sus caballitos de batalla ¿no? Sí fueron los claro son los primeros que hacen y es bien interesante porque ellos claro los ponen en el mapa y ellos trabajaban en una compartían una oficina con mucha gente entonces cuando ganan esto uno de estos dos él contaba que lo hablaban con el resto de las oficinas para que le hicieran creer al cliente que trabajaban con ellos cosa que no pensaban que eran tres tipos solos trabajando y ahora tienen una oficina en Rotterdam muy acaban de cambiarse hace poco una oficina increíble en Rotterdam en un edificio antiguo y son 350 personas y están construyendo todo el mundo es una oficina muy muy interesante de la manera que trabajan que yo creo que Sudamérica es el único lugar donde no han entrado todavía ¿no? ¿no? no sé no, no han entrado Sudamérica aún no y es difícil acá no sé si tienen si se puede hay este volumen de edificios ¿no? yo creo que ahora sí nosotros con él estuvimos en reuniones con otras con inmobiliarias pero justo vino en Chile el estallido social y después la pandemia pero en Chile Foster está haciendo un edificio hay oficinas internas Mecano hizo un un masterplan bastante grande hay oficinas hay mercados yo creo que empieza a haber un bueno en Buenos Aires también Foster ha hecho tres edificios ¿no? ¿cómo tres edificios? sí esa es la oficina son chiquititos claro pero son pero son edificios que que tienen lo mismo que ellos que se trabajan bueno en Buenos Aires está Frigerio que es el que representa la oficina pero los todos se hacen en Inglaterra en el fondo y están haciendo en Chile algo también uno o dos edificios y en Rosario están haciendo un masterplan Foster también también claro urbanístico pero sí yo creo que es importante o sea me parece interesante que estas oficinas también se puedan meter en bueno en Brasil Gerso Quiemerón hizo un edificio creo sí en Zaja tenía un hotel proyectado que al final no se hizo acá están haciendo un edificio ahora de Zaja en Buenos Aires sí pero es un edificio cuadrado con una curva adelante nada más ya claro bueno sí porque no les dio el presupuesto le pusieron solamente el Zaja Jadid en el cartel y listo yo creo que ni ella sabía que estaban haciendo un edificio en Buenos Aires bueno hay muchas cosas que ella no sabía que se hacían en la oficina y ahí ahí queda bueno yo creo este ah mira no sabía sí sí claro muy típico sí pero después ahora lo están construyendo y es es nada como no tiene casi nada no tiene mucho que claro esas curvas esas curvas son muy típicas de la fachada lo mismo que hicieron en en Nueva York el de Nueva York es bien parecido pero claro el de Nueva York está metido en el Highland tiene una cosa más bueno y acá lo tenemos y una anécdota para contarte ¿viste ese edificio que está acá? sí bueno cuando empezaron las bases de este edificio le cedieron le cedieron las bases de este lado y el edificio se descalzó y como cayó un poquito se rajó todo y y a toda la gente que vive ahí le tuvieron que mandar tipo hoteles ¿no? para vivir porque el edificio no lo pueden no lo pueden solucionar no sé si lo tienen que demoler no sé qué hay y y parece que hay un señor no sé del quinto pis o algo así un vecino que que exigía tipo ir a vivir a un hotel de seis cinco o seis estrellas ¿no? tipo dirigió el hotel donde quería que lo manden y el señor no, no, no vamos a ir a un edificio según su su capacidad no, no, no yo quiero uno de no sé y bueno entraron en juicio claro porque ahora los tipos quieren vivir donde ellos quieren ¿no? donde al hotel que los querían mandar esto así que tienen un lío bastante grande bueno oficinas grandes están llenas de lío esas cosas impensadas ¿no? ¿cómo puedes pensar que te va a descalzar el vecino ¿no? bueno eso pasa cuando uno trabaja como en contexto de hecho según los socalzados un tremendo tema acá en Chile también de cómo soportar los edificios vecinos ahí nos dicen Peter Zumter proyectó un hotel en Atacama ¿me es que es bueno? sí hace hace harto tiempo sí fue bien esquemático llegó como está en el libro de Zumter sí se hizo un hotel en Atacama yo tengo una amiga que trabajó en ese proyecto en la oficina Zumter personaje especial muy especial sí ¿no? ahora vamos a buscarlo Atacama Atacama tengo ganas de ir a San Pedro sí no sé si habrán imágenes está en el libro de Zumter estos cinco tomos pero es un ya ¿esto es? puede ser sí puede ser sí sí creo que sé ahí está ¿está construido? no 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 fue una una idea y se creo que se desarrolló y no sé qué quedó ¿y qué te parece ocho quebradas en Chile? ¿qué pensás de ese ejercicio de llamar arquitectos Star System que hagan una casa y vos compres la casa hecha ya? a ver es un es un en la segunda etapa que es lo de los vilos porque la primera etapa fue con arquitectos chilenos en Marbella es bien ambiciosa pero tiene pero independiente de ser ambicioso es bien astudo también o sea en el fondo este este personaje que hace esto cree en lo que está haciendo o sea cree 100% en eso y de hecho la casa de Nichizawa es la de él en el fondo es bien increíble ah es la vive ahí ¿él está? sí sí claro es muy linda esta casa sí es muy bonita esa casa es muy bonita y está la de elemental también al lado sí y después hay toda una etapa de de casas arriba que son que él hizo una invitación a la gente más joven entre comillas y que ahí claro era una idea que tú proponías una casa y esa casa después se iba a vender pero no no ha funcionado tanto la verdad nosotros hicimos un proyecto arriba hace mucho tiempo y no no funcionó mucho el modelo en el fondo pero claro yo creo que la de Nichizawa es bien interesante y no sé en qué están las otras o sea yo sé que Max Nuña estaba haciendo una se estaba construyendo la de Aravena está construida y no sé qué pasa con el resto esta es la de Aravena ¿no? esa es la de Aravena sí ¿qué te parece eso? me parece curiosa la vi fui fui adentro entré ahí ¿qué tal es? mejor por fuera que por dentro ok o sea tiene una cosa dramática pero pero no sé si tanto es tan dramática pero ¿es grande? es grande sí 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 es bastante grande sí es bastante grande lo que pasa es que la torre son las habitaciones entonces tiene una manera interesante de moverse por estas habitaciones que parecen más bien una como una cosa media carcelaria ok bien sí como ejercicio es muy bueno ¿no? como ejercicio no sé como investigación o como como trabajo proyectual es muy interesante sí 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 está bueno vamos a la próxima bueno no podía dejar afuera la serie de Netflix Borgen la serie de Danesa bien la de la jueca ¿no? la marquesa ¿qué es? Danesa sí sí a ver tiene que ver con con una cosa tan diferente como a la no la terminé de ver pero es muy buena no no es muy buena hay que terminarla él esta cosa como del culebreo político danés que tan lejano al nuestro sí como que la gente que tiene el poder es tan normal ¿cierto? como no es lo que pasa en Chile y no es lo que pasa en Argentina me imagino no y además me encanta que por ejemplo los casos de corrupción daneses es que el primer ministro le compró una cartera en Londres a la mujer y no la declaró es maravilloso pero porque no tenía la tarjeta porque después la pagó en el fondo o sea no es que pero digo que el escándalo de corrupción es ese esa es la temática no es que no es que se robó armas o como las pasa a nosotros o tiene ocho casinos en el sur de la provincia sí tenemos justo un temblor ahora en Santiago ¿en serio? pero chico chico el sí no increíble la serie aparte que esta cosa que todo el poder político trabaje en el mismo lugar y que por otro lado no tengan ningún problema en decir ya no le gusta lo que estáis haciendo chao cambiamos de primer ministro se ponen de acuerdo se mueven unos para allá se mueven otros para acá no y uno entiende un poco lo que lo que lo que hace lo que un poco vivimos allá y hablábamos una vez del sistema político y decía bueno que allá los problemas políticos eran otros eran no sé la inmigración los impuestos no había sí a ver a ver si volvemos el temblor parece que tembló las redes las redes de internet a ver si vuelve no soy yo ay se nos fue parece que fue fuerte el temblor ahora vamos a voy a volver a invitarlo se fue vamos a ver si vuelve a ingresar y seguimos a ver que me dice voy a mandar la invitación ah pero no está conectado a ver le voy a mandar un hola a ver que pasó ahí me está contestando a ver que me dice ¿qué pasó? no sé le pregunta ¿qué pasa? sí ahí entra a ver sigo acá habrá sido igual ya estamos justo en el horario así que ya estamos por terminar pero igual ya le mandé este coso por acá ahí le mandé el link la invitación así que ahí va va a ingresar por el le mandé ahí el link para que se conecte de vuelta y y listo a ver si lo ve como la canción hasta que pase el temblor puede ser ah capaz que está con los ahí estoy ¿qué pasó? ¿fue el temblor? no 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 sé no sé lo que pasó no sé no fue el temblor sí fue muy chico muy chico ¿ah sí? ¿cómo cómo es? ¿cómo lo va? uno porque no sabe porque está acá en una serie que no hay temblores pero es que de golpe que te vibra que los pies ¿cómo te da? no se mueve se mueve el edificio y suena y hay gente que le tiene mucho susto y se paran de la silla y otros se quedan yo me quedo sentado nomás pero hay gente ¿se mueve mucho? ¿olvió mucho el edificio? no no yo apenas lo sentí sentí como alguien que dijo temblor pero no y alguien lo puso acá en el chat pero no yo no sentí nada algo se movió pero no más no cuando tiembla tiembla hay veces que tiembla y tiembla fuerte sí ¿alguna vez te pasó una situación grave de un temblor? no ¿tienen un temblor? ah no no o sea el terremoto del 85 me acuerdo el terremoto del 2010 yo no estaba entonces me lo salté pero pero estaba no sé en un terremoto grado 7 o 6,8 no sé si me muevo mucho de ahí para arriba no se mueve sí vivimos con eso tenemos toda la semana algo entonces es muy normal bueno pero ¿y el temblor común de cuánto es el cotidiano que decís otro pasó un temblor? ah 5 4 o 5 ah mira bueno acá a veces en Buenos Aires nunca me sentí nada ¿no? pero la gente tipo así como los progresistas de Palermo que sienten todo ¿viste? sí posiblemente hoy capaz alguien en Palermo y va y se tembló claro porque en Chile pasa algo y acá dicen que lo sienten no sé cómo pero nunca sentí nunca nada no no a ver te voy a espérate que encuentro la imagino que va a salir en Twitter cuánto fue y te cuento pero no nada grave ahora tampoco uno no sabe dónde fue podría haber sido en 500 kilómetros en el mar en cualquier lado una ciudad en el sur una ciudad en el norte vamos a la próxima y última pregunta porque ya estamos en la hora elegí la última que más te guste para cerrar la 68 que es el edificio Palladio el edificio Palladio bien ¿cuál elegís? en la la Basílica Palladiana que está en Vicenza en el centro sí porque nos tocó ir a Venecia el 2019 un matrimonio de una persona Alessandra que trabajó en la oficina varios años y se fue ella italiana y se fue de vuelta a Venecia fuimos al matrimonio y y ella que había estudiado arquitectura allá claro nos llevó a ver la rotonda fuimos a ver este teatro de Palladio y terminamos en esta Basílica Palladiana que era realmente impresionante porque la rotonda es lo que uno conoce todos conocemos la rotonda todos han hablado de la rotonda está bien pero tampoco pudimos entrar entonces no tengo mucha relación con la o sea me pareció bien un lugar bonito bien emplazado pero la Basílica Palladiana encontré que era realmente increíble y sobre todo el último piso este espacio que tiene completamente abierto como diáfano era era muy muy espectacular y la relación con la plaza o sea estaba todo como todo bien un edificio bien bien conmovedor bien impresionante bien impresionante yo no lo conocía yo había estado una vez en Vicente pero aparte que ir con una persona que estudió arquitectura en Venecia que las clases de Palladio no eran por libros sino que eran en terreno fue muy bonito estar ahí y sobre todo este último nivel claro eso ¿este es? sí ese espacio es increíble ¿qué funciona tiene esto? ¿qué es? es como creo que era como un museo no sé pero estaba vacío estaba vacío entonces será bien bonita esta cuestión limpia en el fondo claro así que cuando vos fuiste estaba así pura sí estaba así sí sí es un multiempacio de Mies van der Rohe funciona para todo claro totalmente totalmente entonces ahí es donde uno empieza a entender como la relación de ciertos arquitectos modernistas con el patrimonio que ellos vivieron y efectivamente pareciera ser un espacio de Mies bueno es el multifuncional ¿no? claro sí totalmente multifuncional bueno acá le pusieron como una especie de pantalla que puede ser una pantalla de cine ¿no? una proyección sí sí aparte que cada vez hay menos espacios como generosos en la escala sobre todo en la altura es madera ¿no? madera sí arriba es madera arriba es madera qué lindo sí muy bonito ¿y la escala de qué tamaño es esto? es un antálogo sí es una escala bastante sí sí es imponente es grande o sea los arcos tener 5 metros no claro todo es otra escala otro mundo mira qué linda esa imagen mira el café sí claro había un restaurante arriba aparte que yo creo que fue las últimas veces que nos pudimos mover ese viaje fue de los últimos de las últimas salidas bien después nos encerramos todos ¿cómo estuvo Chile en tema pandemia? ¿cómo lo sentiste? mal mal yo creo que bueno han habido o sea mejor que Argentina claramente pero han habido 45.000 muertes ahora están bajando los casos pero la gente se entaboreció mucho mucho trabajo informal se escapó en un minuto la pandemia hubo una estrategia inicial no muy buena después se les escapó después la pudieron controlar iniciaron un proceso de vacunación muy rápido y eso fue bueno en el fondo o sea hay un alto porcentaje de la población vacunado muy ordenado el tema de la vacunación y ahora tenemos pocos casos pero nada esperando la delta yo creo que estamos todos como es lo mismo esperando pero tenemos están vacunando gente entre 12 y 17 años ¿y cuándo crees que esto va a terminar? obviamente nadie sabe nada ¿no? pero ¿cuánto pensás que va a terminar? ¿va a terminar o después de delta va a venir Epsilon y todo el abecedario griego? no yo creo que en un minuto uno va a aprender a vivir con esto o sea a ver qué pasa hay que ver qué pasa con los israelitas cómo se comporta el delta ya ¿por qué? no porque Israel fue de los primeros países que vacunó mucha gente fue de los primeros que se empezaron a sacar la 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 mascarilla y después volvió la delta y hay que ver cómo está o Reino Unido también que ya están vacunando con tercera dosis ¿no? sí porque aquí están empezando a conversar de la tercera dosis pero acá tenemos el 70% sí claro pero acá el 70% es un poco más y alcanzamos lo que las autoridades querían como óptimo entonces hay vacunas llegan las vacunas todas las semanas llegan un millón de vacunas 200.000 vacunas 300.000 vacunas ¿y qué vacuna te tocó te ofrecieron hay de todo acá a mí me tocó Pfizer pero Sinovac ha sido la más popular yo tengo dos de Sinopharm y de hecho los chinos están acá porque quieren hacer un laboratorio y producir vacunas en Chile la Sputnik la acaban de probar que es la que se vacunó el presidente argentino ¿no? Sí vacunó con Sputnik claro las dos y se enfermó bueno que si te vaya a enfermar igual pero pero claro yo he tenido en mi casa mi mujer mi hija con COVID y no estuvimos bien pero bueno es como la suerte ¿se lo pasaron? Sí yo me he salvado dos veces pero lo he pasado ¿y qué te la pasaron ellas dos? Bien bien se sintieron mal pero en la casa nadie fue al hospital no por suerte tuvimos suerte ¿y tuvieron antes o después de la vacuna? Antes antes sí todos antes si todavía no conozco vacunado enfermo no sé de caso pero claro esta cuestión está todos los días evolucionando ¿y cómo te imaginas que la vamos a atravesar y se va a transformar en algo normal esto? ¿cómo lo ¿cómo te lo imaginas? O sea que logren control que exista algo que no te mate de partida o sea si no saturas los hospitales como la fiebre porcina todas estas cuestiones también yo creo que mientras no se saturen los hospitales que es el problema porque se han saturado en algunas épocas yo creo que esta cuestión va a andar controlado si el problema es no saturar el servicio de salud porque si en el fondo alguien que tiene otra cosa quiere entrar al hospital y no puede porque ahí están atendiendo gente en el acceso va a ser un desastre no soy de los que cree que va a cambiar la ciudad ni la arquitectura no tengo esa impresión de esto yo creo que esto va a terminar un par de años no va a ser inmediato pero tampoco creo que van a haber cambios sustanciales en la manera en que vivimos o que nos desenvolvemos obviamente que va a haber más teletrabajo yo creo que las oficinas de arquitectura van a seguir funcionando en la oficina porque es muy difícil relacionarse de manera virtual hay que tratar de que las universidades empiecen a volver nosotros llevamos tres semestres haciendo clases por Zoom en la universidad y ahora vamos a empezar a volver de a poco de a poco y claro me toca ir a la universidad porque yo estoy haciendo el edificio nuevo de arquitectura acá también entonces estoy todo el rato viendo qué pasa y si entran no entran si llegan los alumnos si no llegan los alumnos y se está construyendo también infraestructura para poder recibir a los alumnos con más distancia en el fondo bien bueno vamos terminamos así que bueno ¿qué le toca hacer mañana? mañana las clases ¿qué haces? mañana voy a visita de obra no, mañana no porque estamos en vacaciones viviendo entramos de hecho hoy día tengo que juntarme a planificar el semestre el próximo semestre entramos en dos semanas más ¿en qué año estás? mañana voy a en cuarto año hago ¿y qué programa de esto? ¿qué programa de hacerse a los niños? hacemos este año nosotros estamos haciendo un taller que se llama Bigness estamos trabajando como con gran escala pero desde el desde el punto de vista de la arquitectura no del urbanismo o sea entender que la gran escala también tiene que ver con arquitectura y esta cosa como de Kuljas que hablaba que el Bigness tenía esta como pérdida de identidad la pérdida de entender que en la gran escala también existe como la estrategia en la arquitectura en eso estamos trabajando con Cristóbal Tirado otro arquitecto colega hace un par de años porque estábamos trabajando en ciudades latinoamericanas estábamos viajando pero se nos vino el COVID y paró esto paramos los viajes ¿y en estos Bigness qué sería? ¿una ópera? no, no, no más que un edificio ahora hicimos todo un sistema acá cerca de donde trabajo yo muy cerca acá hicimos entender que la ciudad en el fondo la cota cero está saturada y aparece todo esto en el fondo como densificar la ciudad y que aparezca otro sistema recorrido pasarelas programas no sé deportivos en el quinto piso o sea cómo entender ese mix un poco hablando de los MRDB también de estos edificios que han estado así o sea tratando de meternos como en otra claro el de OMA el de OMA el de Rotterdam sí sí pero ese edificio tiene una cosa curiosa que es bien ¿este? sí tuve ahí y es bien tiene un uso mixto pero el uso mixto es más bien por las escaleras o sea tú sabís que de cierto nivel hacia arriba pasa algo en otro nivel pasa otra cosa no hay como no hay como una como quien diría como una manifestación de la arquitectura que no entendiera que están pasando distintas cosas ¿cierto? ah es más sencillo no sé es más normal en el fondo es interesante el edificio pero pero no sí bueno para mí porque está en Holanda porque está en Holanda ¿no? y los holandeses le deben restringir mucho las cuestiones ¿no? si está en China hubiese sido de agosto si no hubiera sido cualquier cosa sí sí es cierto es cierto pero nada mañana vamos a ver claro eso que esto es Lille ¿cómo le llamaba? Cristian de Porte Porte de San Parque ¿no? sí sí bueno que tiene un museo hablando de los Star tiene un museo muy bueno en Río de Janeiro ¿eh? ¿ah sí? uno de hormigón no está en Río de Janeiro es un viaje que tenía pendiente pero la pandemia lo ahí está es un bicho muy extraño este hay que estar ahí ¿no? para entenderlo sí es un bicho muy extraño ahí va bueno bueno nos veremos por ahí chico muchas gracias interesante muchas gracias que te vaya bien a ver me fijo que en esta mañana que mañana voy a a quien me toca creo que sigo en Chile mañana todavía no tenía yo otros chilenos como el jueves creo sí también lo tengo a Mapa el jueves sí sí y mañana lo tengo a Rodrigo Jerez González Jerez así que mañana estoy con con Rodrigo con Rodrigo González Jerez ¿lo conocés? no no bueno Valenzuela Jerez perdón Valenzuela Jerez Valenzuela así que me voy a estar con él sí Valenzuela Jerez así que bueno muchísimas gracias y nos vemos por ahí bueno gracias a ti por la invitación chau chau hasta la próxima chau chau